Adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices nuestros ratos felices los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes Adoro la cena de tus manos los besos que nos damos los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí cerca voy cerca de mí los separamos de ti y el que eres de mi fe y a mi fe en ti eres mi onda, eres mi sol eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que te inspira y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía yo, yo te adoro vida, vida mía yo, yo te adoro Dicen que la distancia es y no te adoro pero yo, yo te adoro pero yo no consigo esa razón porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón supiste esclarecer mis pensamientos me diste la verdad que yo soñé hoy en la primera noche que te amé hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a acercar otros mares de locura cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cantada devagar piensa que yo por fiesta esperando hasta que tú decidas regresar supiste esclarecer mis pensamientos me diste la verdad que yo soñé me diste la verdad que yo soñé ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a acercar otros mares de locura cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada devagar piensa que yo por fiesta esperando hasta que tú decidas regresar hasta que tú decidas regresar hasta que tú decidas regresar reloj no marques las horas porque voy a enloquecer ella será para siempre cuando amanezco otra vez no más nos quede esta noche para vivir nuestro amor y tu decidas me recuerda mi inolvidable dolor reloj no detén tu camino porque mi vida se acaba ella es ella que alumbra mi ser yo sin tu amor no soy nada esa noche perfecta para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca que nunca amanezca no más nos quede esta noche para vivir nuestro amor y tu decidas me recuerda mi inolvidable dolor que mi inolvidable dolor remate de tu camino esta noche perfecta para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca para que nunca amanezca y tu decidas me recuerda que nunca amanezca que nunca amanezca y tu decidas me recuerda